Eh... ¿Qué es eso? Al montar que la línea fue tomada más cuando ya hay empresas que recalcarás la idea es salir con productos muy buenos, con materia prima importada, sistema de intermaterial lo propio que abarquen toda la línea, producto de la mixta de hoy. A eso voy con... ...de poste que recorre a su material. ...cambios, látex, enduino, nivel abajo de superficie, todos con altos estados de calidad, muy buena colorimetría y que apunta el marcador en un sí en la media seguridad. Está bien, no, se me tiene un criterio... ...de que se embajaba a cosas... ...porque se me ha hecho también de estar con todas las cosas... ...de que en la conclusión, que se dan el reestimulo... ...para pasar nada. ...no es corto. Sí, no es corto. No es corto. No es corto. No es corto.